¿Cuántos bancos han rechazado, a lo mejor presidentes municipales, incluso hasta gobernadores? Ah, no, 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 no. La gente quiere los bancos y también las autoridades locales están ayudando. Nos faltan como 200 terrenos para los dos mil 700. ¿Saben qué nos cuesta más trabajo conseguir? ¿Qué nos cuesta más trabajo conseguir? Los terrenos para la Guardia Nacional, aunque parezca increíble. No les gusta a algunos que se ponga un cuartel de la Guardia. Tengo, por ejemplo, en la memoria, ¿cómo se llama el municipio que está? Ah, Villa Humada, que está entre Juárez y Chihuahua, que por cierto… Bueno, ahora no lo puedo decir, porque si no vamos a terminar más temprano, porque son los burritos más sabrosos. Bueno, pero ahí en Villa Humada mucha gente de Chihuahua, a lo mejor no sabe que lo de Villa Humada. A ver, busca. Era un militar, Ahumada, que estaba actes de terrazas y de los Krill y era hombre de confianza de Porfirio Díaz. Antes de que Porfirio Díaz estableciera comunicación con Miguel Ahumada, fue dos veces gobernador de Chihuahua, fue al principio y hablaba muy mal de terrazas. En la correspondencia le decía a Porfirio, este hombre es muy ambicioso, terrazas. Ahumada era militar, creo que de Jalisco, y también de Jalisco, sí, y por eso es Villa Ahumada. Bueno, ahí no querían que se instalara un cuartel de la Guardia, por algo será, como dicen en mi pueblo. Pero al final las autoridades locales ayudaron y ya está el cuartel de la Guardia, lo inauguré, fui precisamente por eso allá, a Villa Ahumada, y así en otros lugares. Qué bien que me preguntan, porque aprovecho para decirle a los presidentes municipales, exhortarlos respetuosamente a que nos ayuden a terminar de tener todos los terrenos para la construcción de los cuarteles de la Guardia y los terrenos para la construcción del Banco del Bienestar. Los comandantes de zona, de región, tienen esta tarea y nos están ayudando, comandantes de la Defensa Nacional, porque quienes están construyendo y nos han ayudado mucho, tanto los cuarteles como las sucursales del Banco del Bienestar, son los ingenieros militares. Entonces, ahí vamos caminando, no hay mucha oposición, vamos a avanzar, vamos a terminar. Ya llevamos, vamos este año ya a finales, porque implica tener los cajeros, el equipamiento y el internet para poder hacer las operaciones. Entonces, este año a finales van a ser dos mil ya y no podemos pasar de mediados del año próximo para tener toda la red del Banco del Bienestar, que va a ayudar mucho.